El día de ayer fuimos sorprendidos con la noticia en Fausta de que entre gallos y medianoche se reunieron las hienas para repartirse el botín. La botija ni tan vacía. Pero entre gallos y medianoche hubo varios despidos. Despidieron a Leopoldo López de una cosa que se llama centro de gobierno o algo así. Despidieron a Alberto Federico Rabel Diosdado de una cosa que se llama no sé qué cosa de comunicación. Votaron a un pocotón de supuestos embajadores de Narnia en Europa sin decírselo ni avisárselo. Se les congeló el vaso de vino tinto en la mano cuando se enteraron que los habían votado sin aviso y sin protesto y sin preaviso. Votaron a magistrados de McDonald's, porque ahí es donde se reúnen en el McDonald's de Fort Lauderdale en el estado de Florida, de unos cargos que jamás ejercieron. A lo que no renunciaron fue a la razón principal que tienen ahora, no tienen otra. El dinero. El robo brutal. El robo grosero. Es, me atrevo a decirlo así, la mayor operación de robo de desfalco en contra de todo el pueblo de Venezuela, porque es a expensas del pueblo de Venezuela. Rápidamente se dieron cuenta, ya en los primeros meses del año 2019, que no iban a lograr derrocar a un gobierno que había sido electo por el pueblo de Venezuela en libérrimos comicios. Ya lo sabían. Y por eso se dedicaron a ese robo brutal. Fíjense que, en esa reunión de junta de condominio, así lo digo, porque se reúnen en el salón de fiesta de un edificio. Y generalmente, en los salones de fiesta de los edificios, se reúne la junta de condominio de ese edificio. La Asamblea Nacional se reúne aquí, en el Parlamento Federal Legislativo. Pero, ellos, que votaron a Leopoldo López, que votaron a Rabel, que votaron a Almatacuras también, cerraron Telesur antes de abrirla. A lo que no renunciaron fue al billete. Y entonces, se empezaron a repartir la plata. Esto que voy a leer, la fuente, es directa del gobierno de Narnia. Se asignaron, año 2020-2021, 382 millones de dólares. Hay unas cosas lantescas, brutales, como que, por ejemplo, a los que ellos llaman los héroes de la salud, les asignaron 36 millones 600 mil dólares. Yo quiero que alguna enfermera que tanto luche en estos hospitales de Venezuela, en los CDI, en los ambulatorios tipo 1, en los ambulatorios de barrio adentro, las médicas y los médicos, me digan, ¿cuál médico, cuál enfermera, cuál enfermero, cuál bioanalista, recibió un centavo de estos 36 millones de dólares? Se los robaron todos. Para el Fondo de Liberación, de Liberación de sus propias finanzas, de Liberación que permite al hermano de Guaidó comprarse penjaos como arroz en Florida, de Liberación de Leopoldo López, que vive en un piso de 12.500 euros mensuales, de Liberación de Julio Borges, de Liberación de Henry Ramos Alub, quien, por cierto, dijo, prefiero, lo dijo, tenemos el testimonio de varios periodistas que lo escucharon, prefiero la monarquía de Guaidó que la República Bolivariana de Venezuela. Henry Ramos Alub, las sombras de la ignominia te van a acompañar hasta el fin de tus días. A la Asamblea Nacional se repartieron 8 millones de dólares. Seguridad y defensa, que nos los manden, 8 millones, los necesitamos para terminar el edificio de pajaritos, que ellos destrozaron. Seguridad y defensa de la democracia, 23 millones de dólares. Fuente, gobierno de Narnia, esto fue lo que ellos se repartieron hace dos días. Junta Directiva CBG, 198 mil dólares. Bandes, 198 mil dólares. En total, la Bicoca, de 332 millones, 873 mil 775 dólares. De los cuales, el mal bañado ejecutó algo así como 290 millones y quedaron 49 millones. Todo eso en cuentas depositadas en los Estados Unidos de Norteamérica, de dineros que le pertenecen a Venezuela, que no se saben, dicen los representantes en Narnia, que no saben dónde están, 49 millones, que parece que el mal bañado sencillamente se los embolsilló directamente. Agréguesela a eso, 841 millones de dólares, que dice España, que dice Colombia, Colombia, que dice el gobierno de Estados Unidos, que le entregó a Guaidó para ayudas humanitarias. Y me pregunto yo aquí, que un venezolano o venezolana me diga, si un tapabocas, si una dosis de vacuna, si una caja de clap, si un paquete de arroz, si un antibiótico, si una sutura, si una membrana para diálisis, si un hipoglicemiante, si una ampolla de insulina, ha sido comprada para venezolanas y venezolanos, con estos 841 millones de dólares. Ustedes saben a cuánto asciende la suma solamente en el 2020 y el 2021 que recibieron estos ladrones, estos maulas, 1.223 millones de dólares. Pero, antes de mencionarle otra cosa que quiero hablar con ustedes, aquí está un periodista profundamente opositor, que en el espectro podría ser catalogado como un periodista de derecha llamado Eugenio Martínez, que dice, quiero hacer 25 interrogantes. Y los interrogantes son, ¿a dónde fueron los 382 millones de dólares? ¿Qué pasó con la plata de la ayuda humanitaria? ¿Cuántas vacunas fueron compradas? La respuesta, te la puedo dar yo, Eugenio, nada, ninguna, se la robaron todos. ¿A dónde fue? A Fort Lauderdale, a Washington. A Nueva York. Pregunta por el apartamento que tiene Carlos Vecchio en Washington y el apartamento que tiene en Nueva York. Pregúntale Julio Borges por la quinta que tiene en Bogotá. Pregúntale a Leopoldo López por la vida de multimillonario que hace en Madrid. Es así de sencilla la respuesta. Más de 1.600 dólares por minuto recibió Guaidó en el año 2021. Pero ayer, ustedes saben, que cada cierto tiempo, con un profundo bostezo, la administración Biden abre una gaveta donde hay un modelo de tuit de reconocimiento, no sé qué, reconocemos la lucha, no sé qué cosa. Es el mismo tuit cada seis meses, cada cuatro meses. Llaman a un señor allá del departamento de Estado. ¿En qué gaveta está? Aquí. Pero seguro, no, aquí no está. Búscala ya. Aquí está. Estaba sosteniendo una mesa aquí porque estaba desnivelada. O sea, sacan el modelo de tuit y lo publican y lo redactan. Reconocemos, etc. Y me imagino que seguirán así, no sé, reconociendo ya la monarquía, como dijo Ramos Alú, la monarquía de este señor. Pero lo importante de este tuit, que dice lo mismo siempre, es la parte final. Porque Estados Unidos, su gobierno, a través de un comunicado del Departamento de Estado, dice que le han entregado a Juan Guaidó 1,9 mil millones, 1,900 millones, 19 millardos en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud. En conclusión, si sumamos 1,9 millones más 1,9 millardos más 1,2 millardos, estamos hablando de 3,100 millones de dólares que estos ladrones han recibido. Para que ustedes tengan, y el pueblo de Venezuela sepa, una noción exacta del nivel de barbaridad. Con esos 3,100 millones de dólares, se hubieran podido comprar 442 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. Hubiéramos podido vacunar a toda América Latina y el Caribe con esa plata que esos ladrones se robaron. O, para utilizar otro ejemplo, con esa plata hubiéramos podido estar vacunando a las venezolanas y venezolanos contra el COVID-19 por 22 años. Solamente como ejemplo y por reducción al absurdo. Porque mientras se estaban robando esa plata, confiaban y tenían la certeza de que el gobierno bolivariano del presidente Maduro no iba a lograr afrontar el inmenso reto que se le presenta a un país combatir contra la más feroz pandemia que ha tenido la humanidad en 100 años, la del COVID-19, absolutamente bloqueado y sin acceso a ningún tipo de recursos. Cuando se habla de milagros y se habla de milagros económicos, miren este milagro económico que recuperó la vida, que cuidó la vida de millones de venezolanos y de venezolanos y que a pesar de tantas dificultades, jamás le preguntó a nadie, diputados y diputadas de la oposición, ¿qué piensa usted por quién va a votar usted? ¿Cuál es su cosmovisión política? No, tenemos vacunados al 84% de la población de Venezuela, al 90% de la población de Venezuela y ahí seguramente habrá algunos opositores que fueron vacunados y vacunadas también sin preguntarle absolutamente nada y sin cobrarle absolutamente nada. Podría seguirme explayando en un análisis de la barbarie. Esta Asamblea Nacional escogió, conformó en el mes de enero del año 2021 una comisión especial que se encargara de investigar los terribles crímenes contra la República perpetrados por las juntas directivas que desde aquí instrumentaron todo tipo de agresiones. en el día de hoy y frente al pueblo de Venezuela ordeno a esa comisión especial que coordina el diputado José Brito que incorpore en un lapso de siete días los delitos que se perpetraron hace dos días y que son confesados por los propios autores de esos delitos porque si usted se reúne con otros cómplices de robo y dice 20 millones para ti 8 millones para ti 300 millones para mí está cometiendo el delito de robo y sobre todo y más grave aún de robo al pueblo de Venezuela. Ya está bueno se acabó tienen que responder ante la justicia. con el eufemismo de protección de activos perpetran el más grande robo contra la República que haya conocido la historia de este país y me atrevo a decir la historia de este continente con el eufemismo de protección de activos le entregaron monómeros a Iván Duque con el eufemismo de protección de activos le entregaron CITGO al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y es cuestión de tiempo para que le entreguen CITGO a lo que ellos llaman los deudores con los que ya se acordaron y de los que ya recibieron millones de dólares según consta en un tribunal de Delaware con el eufemismo de protección de activos Guaidó recibió directamente 382 millones de dólares y tanto que se jacta la administración y el gobierno de los Estados Unidos del respeto a la justicia al derecho a los tribunales yo pregunto y pregunto directamente al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica ¿no le duele la plata de los contribuyentes norteamericanos que se robaron estos maulas? eso no es un delito en los Estados Unidos de Norteamérica que las ayudas por 800 millones de dólares que mandó la USAID no haya llegado absolutamente un dólar para comprar absolutamente ni una mascarilla para ni un solo venezolano o venezolana ¿se van a hacer la vista gorda en el odio que sienten hacia el derecho de este pueblo a ser libre? ¿se van a hacer la vista gorda respecto a esto? ¿o algún representante o algún senador o senadora en algún momento esgrimirá la misión para la que fue electo y va a preguntar ¿esa plata a dónde se fue? la plata que le pertenece a los contribuyentes de los Estados Unidos ¿a dónde se fue? ¿qué se hizo con esa plata? ¿cómo se ayudó? ¿con qué se ayudó? si hasta cuando estábamos en el llamado diálogo de México que por cierto quiero mandar en ese sentido un mensaje basta de hipocresía con el tema del diálogo nosotros nosotros fuimos a ese diálogo limpios de corazón como hemos ido a todos los procesos de diálogo que hemos conformado con los sectores de la oposición venezolana pero no vayan a un diálogo para después sabotear internamente ese mismo diálogo no propongan no propongan un diálogo para después de manera intestina atacarlo directamente como lo hizo la primera ministra de Noruega como lo hizo el departamento de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica que cometió la barbaridad de secuestrar a un representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela nuestro diplomático Alex Saab que además es representante directo miembro pleno de la delegación ante la mesa de diálogo de México ¿quieren diálogo? basta de hipocresía ¿quieren diálogo? liberen de inmediato a Alex Saab para que se incorpore a la mesa de diálogo con las oposiciones venezolanas ¿quieren diálogo? detengan de robarse dineros que no le pertenecen y devuélvanle al pueblo de Venezuela el dinero que ustedes se robaron los activos que se están robando el oro de Inglaterra monómero sigo si quieren diálogo pasen por reconocer que cometieron un gravísimo error y cometieron crímenes contra la República Bolivariana de Venezuela no hay diálogo con hipocresía un diálogo puede ser profundamente positivo positivo para una República si se hace limpio de corazón pero con qué cara se sienta uno con unos representantes de sectores de la oposición y le dice mira necesitamos que nos pongamos de acuerdo para comprar unas vacunas pero resulta que el jefe de esa delegación se embolsilla 382 millones de dólares y dice que no hay ni un centavo para comprar vacuna ¿para qué entonces? ¿para qué? si quieren diálogo respeten si quieren diálogo liberen Alexa si quieren diálogo devuelvan el oro que nos tienen que se robaron si quieren diálogo devuelve los 3.100 millones de dólares que te dieron Juan Guaidó si quieres diálogo devuelve monómeros devuelve Sidgo y voy a repetir algo que ya dije exactamente hace un año un diálogo con impunidad está condenado al fracaso un diálogo sin que se responda ante la justicia de Venezuela de quien quiera que haya cometido crímenes contra Venezuela no va a poder cristalizar en acuerdos duraderos y perdurables si quieren diálogo empiecen por reconocer que esos graves errores que cometieron perfilan y prefiguran graves crímenes contra la república de la república de la república de la república Gracias.